Llegamos a los 200 suscriptores, así que el día de hoy te voy a presentar un concurso como forma de agradecimiento por suscribirte a mi canal. Hola mis amantes de DC, ¿cómo están? Espero que súper bien, disfrutando de la vida como siempre. Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fieresla y yo te ayudo a planificar tus vacaciones mágicas. Y hablando de vacaciones mágicas y de todo esto del canal, el día de hoy les tengo preparado un concurso porque al fin llegamos a los 200 suscriptores, así que llegamos a la meta. Y como forma de agradecimiento les compré varias cositas para que puedan participar en este concurso y ver los regalos que les tengo. Así que si quieren conocer estos regalos y las condiciones de este concurso quédense aquí porque vamos a comenzar. Bueno chicos, les voy a mostrar los obsequios que tengo para ustedes y voy a comenzar por unas cositas que compré en la tienda Mi Peluche Original, donde podemos encontrar peluches originales de los parques. Así que les compré cositas a ellos para poder regalárselos a ustedes. De hecho, ni siquiera los acabo de la bolsa. El primero es un Stitch, que es como, no me acuerdo cómo se llama así este modelo. No es un Sam Sam, es como, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero tienen este Stitch que se lo pueden llevar a su casita si ganan el concurso. Es preciosa, a mí me encanta. Así que tienen este Stitch. El segundo es otro peluche que conseguí en esta misma crianda en Instagram, que obviamente es de Simba porque les quise hacer también algo como representativo mío y como ustedes saben que yo adoro a Simba y el Rey León y la película en general, les quise también dar un regalito como representativo mío. Y miren qué cosa más bonita, más miren. Es que no, yo adoro a Simba. Miren estas chascas parás que tiene. Yo lo encuentro adorable. Así que sí, se pueden llevar este hermoso Simba. Ahí está la etiqueta de DC. A su casita también, aquel que gane el concurso. ¿Qué más les tengo? Voy a dejar la bolsita acá. Mira, pues también el ganador se podrá llevar este polerón de Mickey Mouse estampado. Miren qué bonito. Es talla M en sí, M Oversight y también puede entrar una L. Así que tienen este polerón de Mickey con diferentes dibujitos. Es bastante lindo, es cómodo para el invierno. Ahora que las noches están frías o si los quieren llevar a los parques, está ideal. Así que tienen también este polerón. Y lo último de este concurso es algo inspirado en el 50 aniversario del parque de Walt Disney. Especialmente en Epcot. ¿Por qué digo Epcot? Porque allá se va a estrenar el 1 de octubre la nueva atracción Ratatouille Remis Adventure. Y por eso les tengo para el concurso este alien, este marcianito hermoso con la vestimenta de Remi para que lo puedan llevar o colocarlo acá atrás como yo tengo todos mis Funkos. Uno parecido, lo encuentro precioso. Así que también se lo pueden llevar en este concurso. Chicos, aunque no crean, se le acabó la batería a mi cámara, así que estoy grabando esto en otro momento. Así que lamento si el cambio de luz fue muy brusco. Pero ¿cuáles son las condiciones? En sí son solamente cuatro. Estar suscrito a mi canal, que me pueden mandar un pantallazo y ya le damos check. Seguirme en mi red social como Asesora de Viaje, que es mi Instagram. Que es igual que el nombre de este canal, fiore.viajesmágicos. En tercer lugar, yo les voy a subir una foto con todos los premios. Y en ese tienen que simplemente etiquetarle a un amigo o amiga para que pueda ver este concurso y también poder participar si ellos desean. Como a la vez comentar cuál es su video favorito del canal o lista de reproducción. Ahí es totalmente libre porque así yo también sé qué es lo que más les gusta a ustedes. Y así de esa manera puedo hacerles más videos relacionados a ese tema. Y bueno chicos, eso es lo que les quería comentar. La verdad, solo agradecerles por seguirme hasta acá. Ya es un año y medio casi. Ya vamos para los dos años de este canal de YouTube. Que también empecé a ser Asesora Mágica. Eso lleva menos tiempo, pero igual van de la mano. Porque es mi manera de yo poder ayudarlos a planificar cualquier tipo de vacación que puedan tener en sus mentes. Ahora lo último. ¿Cuándo voy a dar a conocer al ganador? Pues en una semana más. Hoy es miércoles. Es decir, ya el próximo miércoles que se los voy a dejar acá anotados. Voy a darle a conocer al ganador en un vivo, en directo, a las 10 de la noche. No tienen que estar presentes en sí para llevarse el premio si es que ganan. Porque sé que muchos tienen otros horarios que diferentes al mío. Pero es para hacerlos justos y que todos puedan ver en directo quién es el ganador. Y de esa manera todos quedan conforme en que fue muy, muy honesto. Así que chicos, nos estaríamos viendo entonces en ese en vivo la próxima semana. Y este domingo por mi canal de YouTube que les voy a hacer otro video de contenido de Viajes Mágicos. Así que los quiero mucho. Gracias por todos nuevamente. Y nos vemos en otro capítulo de Fiore Viajes Mágicos. ¡Chau! ¡Gracias!